Música Dios los bendiga, soy el Pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ores de México DF Me da mucho gusto saludarlos en este día 20 de julio de 2019 Libres del Temor es nuestra serie Estamos en el devocional número 96, cercanos a terminar esta serie Y ahora tenemos un devocional que se llama No nos espantemos, mejor miremos En el transcurso del estudio seguramente entenderemos por qué de este nombre Está basado en Marcos capítulo 16 versículos 1 al 8 Se los leo, dice así la palabra de Dios Cuando pasó el día de reposo María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé Compraron especias aromáticas para ir a ungirle Déjenme hacer un paréntesis y decirles que se trata de el sepulcro Fueron a ungir al Señor Jesús que ha fallecido Después de ser crucificado fue puesto en un sepulcro Y ellas van conforme a la costumbre de aquella época A ungir su cuerpo con especias aromáticas Como acostumbraban Posiblemente una tradición que aprendieron en Egipto Y dice el texto más adelante Y muy de mañana, el primer día de la semana Vinieron al sepulcro y ha salido el sol Pero decían entre sí ¿Quién os removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron vieron removida la piedra que era muy grande Y cuando entraron en el sepulcro Vieron a un joven sentado al lado derecho Cubierto de una larga ropa blanca Y se espantaron Mas él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar en donde le pusieron Pero id Decida a sus discípulos y a Pedro Que él va delante de vosotros a Galilea Ahí le veréis Como os dijo Y ellas se fueron huyendo del sepulcro Porque les había tomado temblor y espanto Ni decía nada a nadie Porque tenían miedo Esta es una escena De después de la resurrección del Señor Pero antes de que sus discípulos supieran de ella Es decir que sus seguidores están tristes Deprimidos Llenos de preguntas Porque aquel En el que habían puesto su esperanza Había sido crucificado y había muerto Estas mujeres Van al sepulcro porque Conforme A la tradición insisto De aquella época Pero Movidas por una idea Tal vez ahí en lo profundo de su corazón Y pensaban Que aquella vida maravillosa No podía haber terminado así Van a ungir Un cadáver Así que van al sepulcro En nuestro tiempo diríamos Que fueron al panteón Pero el Señor No estaba en el sepulcro La tumba no pudo retenerle Estaba vivo Y ellas debían comunicarlo Con todos los demás Analicemos parte por parte El pasaje Para encontrar las ricas enseñanzas Que tiene para nosotros En la primera parte Encontramos Lo que puedo llamar El síndrome de la impotencia ¿Cómo puede ser posible? Esa es la pregunta Cuando pasó el día de reposo Leamos otra vez María Magdalena María la madre de Jacobo Y Salomé Compraron espesas aromáticas Para ir a ungirle Y muy de mañana El primer día de la semana Vinieron al sepulcro Ya ha salido el sol Pero decían entre sí ¿Quién nos removerá La piedra de la entrada Del sepulcro? Tenemos la costumbre Y es muy normal De hacernos preguntas Desde la perspectiva humana Material, terrena Las mujeres estaban preocupadas Por el asunto de la piedra Era muy grande La pusieron entre muchos hombres Seguramente fuertes Con alguna cuña Con alguna palanca Con algunas herramientas Pero ellas van solas Ellas son como mujeres ¿Quién va a mover la piedra? Tenían una buena intención Ir al sepulcro Un giro a Jesús Pero la piedra ¿Cómo la vamos a mover? Nosotros nos preguntamos También de la misma manera Por muchas más cosas Que una piedra ¿Cómo va a alcanzar el dinero? Nos preguntamos ¿Cómo se va a resolver Esa situación? ¿Cómo va a cambiar Esa persona? ¿De veras puede cambiar Una persona? ¿Cómo saldremos De este lío? ¿Cómo superaremos Esta enfermedad? Etcétera, etcétera Muchos etcéteras Hacemos bien En dudar al respecto Porque ciertamente No podemos No alcanza No hay remedio Por lo menos No desde el punto de vista Humano y terreno Pero una cosa Debemos recordar Hay otra perspectiva Hay un nivel espiritual Que no siempre consideramos Pero debemos saber Que hay algo Más De lo que podamos ver Y tocar En segundo lugar La bendición De la providencia Dios puede Dice el versículo 4 Solo el versículo 4 Ahora Pero cuando miraron Vieron removida La piedra Que era muy grande Aquello que tanto Les preocupaba Ya estaba resuelto Podemos decir Que se preocuparon Sin razón Diokis Como se dice Acá en mi país Eso mismo Nos puede pasar A nosotros Preguntamos ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Quién? Etcétera Y Dios Ya lo resolvió Por nosotros Y en ocasión Nos preguntamos Sin razón Una cosa Debemos recordar Dios sí puede Y si está con nosotros Las cosas que nos ordena Ser son posibles En tercer lugar El síndrome De la miopía espiritual ¿Qué está pasando? Nos preguntamos Versículo 5 Dice Y cuando entraron En el sepulcro Vieron a un joven Sentado al lado derecho Cubierto de una larga ropa blanca Y se espantaron Se espantaron Porque vieron algo Que no habían visto antes Estaban en contacto Con lo sobrenatural Con un milagro Y eso les daba miedo En nuestro tiempo Puede pasarnos lo mismo Tememos a lo que No podemos controlar Tememos a lo que No podemos explicar Con lógica matemática Tememos a lo que No sabemos Cómo es que sucede Pero una cosa Debemos recordar Dios es real Y si es su voluntad Puede interrumpir Perdón Puede irrumpir En nuestra vida Eterrena Y hacer milagros Hacer cosas Más allá De la lógica matemática En cuarto lugar La bendición De ser testigo Me consta Esa es la frase Que me parece Que va bien aquí Versículo 6 dice Mas él les dijo No os asustéis Buscáis a Jesús Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Y luego les dice Señor Mirad El lugar Donde le pusieron El Señor Les ordena mirar Es decir Les invita a constatar Lo que les está pasando Como cristianos Como cristianos Podemos ver Las bendiciones de Dios Y ellas Pueden hacernos Constatar su amor Su gracia Sus planes Su interés Por nosotros Una cosa Debemos recordar Dios no es una filosofía No es una idea No es una religión Es un ser Real Con el que podemos Relacionarnos Y experimentar Sus bendiciones Todo es cuestión De abrir los ojos Y ver Lo que hace A nuestro alrededor Decía el predicador Del domingo pasado En la iglesia Donde soy pastor El pastor Elí Mi hijo Decía que Que hay una persona Que le dijo Alguna vez Porque el dijo Expresó la frase Gracias a Dios Y que decía esa persona ¿Por qué gracias a Dios? ¿Por qué todos le agradecen a Dios? Yo no le debo nada a Dios Yo Yo todo lo he ganado Por mi esfuerzo Yo todo lo he conseguido Por mí mismo Y decía Elí El predicador Decía ¿Será que Dios bendice A unas personas Y a otras no? No Bendice a todos Pero algunos No se dan cuenta Algunos no ven La obra de Dios Egocéntrica Y egoístamente Solo ven su esfuerzo Y no ven Que los ¿Quién le dio A ese individuo Insolente Que dice Que no tiene nada Que agradecerle a Dios? ¿Quién le dio La inteligencia? ¿Y quién le dio Todos los sentidos físicos Y sus fuerzas físicas? ¿Quién le dio La vida y el oxígeno Y esta tierra Este planeta? Es una reverenda Insensatez Decir así Como pensaba esa persona Esta es la bendición De ser testigo Me consta Que Dios está aquí Y nos bendice Y usted y yo Podemos abrir bien Los ojos de la fe Y verlo Actuar en nuestra vida Y ver lo que ha hecho Pero Número 5 El síndrome De la tristeza comunitaria ¿Qué vamos a hacer? Esa es la palabra Que va bien aquí Versículo 7 Pero oíd Decida a los discípulos Y a Pedro Que él va delante De vosotros A Galilea Ahí le veréis Como os dijo No eran ellas Las mujeres Las únicas tristes No La comunidad entera Estaba en angustia Y dolor Pero ellas debían Compartir la esperanza En nuestro tiempo En nuestro tiempo Las penas También se comparten Y en ocasiones Se agigantan Porque se mezclan Se cruzan Y salen más hijas De desesperanza Podemos decir Que nos contagiamos La tristeza Los unos a los otros Y vaya que hay razones Para estar tristes La inseguridad El deterioro De la moral Las enfermedades El problema De la crisis económica Etcétera Pero en medio De todo eso Debemos compartirnos Aliento Una cosa Debemos recordar Dios está Con nosotros Y no está Con los brazos cruzados Él está pendiente Sabe lo que está pasando Y hay una solución En él Y por último La bendición De la madurez Aquí la frase O la palabra Que va bien Es esta ¿Qué? La pregunta ¿Qué? Versículo 8 Y ellas se fueron Huyendo del sepulcro Porque les había tomado Temblor y espanto Ni decía nada A nadie Porque tenían miedo Les habían dicho No se espanten No tengan miedo Y salen espantadas Y con mucho miedo Aunque se les ordenó Compartir su experiencia Se espantaron más Tuvieron más miedo Ahora no solo Estaban tristes Por la muerte del Señor Ahora estaban espantadas Porque habían tenido Una experiencia sobrenatural Por lo que pasó Después Y que otros evangelios Nos cuentan Podemos saber Que crecieron en fe Y finalmente Si compartieron Su experiencia Con los apóstoles Podemos decir Que finalmente Creyeron Y vieron la tumba vacía Para confirmación De su fe Una cosa Una cosa debemos recordar Dios nos guía De la mano Y nos permite crecer Nos hace madurar Mientras más Le conocemos Como Dios y Padre Nos hace mejores personas Ahora apliquemos Todo esto Ahora ya lo hemos hecho Un poco Pero ahora apliquémoslo De una forma muy directa ¿Cuáles son las experiencias Que nos espantan A usted y a mí? ¿Qué son las cosas Que nos dan miedo? Nos quitan el sueño Cualquiera que sea No tenemos razón Para temer Él lo sabe Él nos acompaña Él nos guía Él tiene el poder Para transformar Nuestras circunstancias Él puede hacer así Y las cosas cambian Y si no hace así Y si no cambian las cosas Es porque tiene un plan Para nosotros Darnos una bendición Ayudarnos a depender de Él Fortalecer nuestra vida Yo que sé Él sabe Me toca a mí soportar Seguir adelante Seguir creyendo Seguir confiando Así que No nos espantemos Mejor miremos Lo que Dios está haciendo En nosotros Y a nuestro alrededor Señor te pido Por mi hermano Y mi hermana Por ese joven Esa señorita Ese adolescente Ese anciano Esa mujer ancianita Ese adulto Esa mujer adulta Señor Que tiene miedo Que está espantada Por favor bendícele Te lo suplico Dios bendícele Dale aliento De tu santo espíritu Te lo pido en Cristo Jesús Amén Espero que esto sea útil Para usted Y me encantaría Encontrarle el día de mañana Hasta pronto Te lo suplico ¡Gracias!